... Hoy celebramos el día de las organizaciones de la sociedad civil Estamos convencidos que las organizaciones de la sociedad civil son nuestro gran aliado para hacer el bien y la tecnología sin lugar a dudas es un habilitador para lograr la misión y los objetivos de cada organización ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un programa de donación de nuestro software, de nuestras herramientas informáticas y llevamos beneficiadas más de 8.000 organizaciones de la sociedad civil con una inversión de alrededor de 90 millones de dólares en donativos de nuestro software Estamos encantados de celebrar este día donde intentamos enseñar, hacer talleres para el institución sobre cómo mejor utilizar las tecnologías para lograr los objetivos de las organizaciones Las organizaciones de la sociedad civil también tienen que ser eficientes haciendo el bien y creemos que la tecnología puede ser un gran habilitador Estamos orgullosos de los resultados y comprometidos a seguir de la mano a las organizaciones para hacer el bien en México Gracias